Damas y caballeros, regreso el manesio del barrio Sin un centavo pero en letras millonario Un tipo normal con un perfil ordinario Pero siempre en primera plana en el perfil del diario El más buscado pero por sus melodías ¿Quién diría? Antes nadie me conocía Pero hoy en día genero buena mercancía MBL no es un grupo, es una compañía Hoy vuelve al trono el capitán de este barco Generando más viewers que dólares un arco Pues en la música mi nombre es una mafia Cualquiera que me escuche el ritmo se le contagia No necesito una disquera pa' ser conocido Tengo de sobra lo que no les falta Me costo trabajo pero me he jodido Guarda silencio que ahora me toca dar la ceremonia Así que prende la radio que ya estamos sonando en tu colonia Bienvenidos, por ahí dicen que soy un crecido Los envidiosos dicen que se me ha subido Me dicen que soy un vendido Pero lo que me dicen para mi es como un cumplido Todos los que me han agredido Tengan en cuenta que yo perdono pero nunca olvido Me dicen que soy un vendido Porque ellos mismos son los que compran mi contenido Un consejo, critiquen después de verse al espejo Haters no le quieran enseñar a hallar a un lobo viejo Evítense comentarios tontos por Facebook Y enfóquense en mi letra no en como se ve mi look Que aunque me vista con corbata hay Néstor para rato Para seguirles dando lata Ya saben donde estoy Con mercancía fresca Vendiendo discos como si fuera yesca Gracias a eso tengo llena la agenda Lo diré claro para que me entienda En este negocio hay mucho que ofrecer No es que un MC se venda Oh, es que te sepas vender No tengo disquera pero tengo computadora Y aun así ya sueno en la emisora Y me siento orgulloso que hasta ahora Mi nombre se conoce en todos lados Y sin salir en la televisora Bienvenidos Por ahí dicen que soy un crecido Los envidiosos dicen que se me ha subido Me dicen que soy un vendido Pero lo que me dicen para mi es como un cumplido Todos los que me han agredido Tengan en cuenta que yo perdono pero nunca olvido Me dicen que soy un vendido Porque ellos mismos son los que compran mi contenido Alto voltaje es lo que traje Los que critican muéranse de coraje Tiren envidia al cabo ando con blindaje Que traigo más mierda pura que la que lleva el drenaje Yo voy tranquilo por mi rumbo Pero el que se oponga a verme triunfar pues lo tumbo Bro, mi esponcha a cualquiera pantalla Pues son como los puños de My Weather Nunca fallan En esto soy el capataz Mi música hacia enfrente La gorra es lo único que va hacia atrás Me llaman la leyenda urbana Mi disco nuevo más esperado que un fin de semana Tranqui solo tomé un break Yo sigo aquí y tu pasaste Como el Harlem Shake Si dicen música yo digo mande Pues el silencio del que envidia es el aplauso más grande Comparate a mi capacidad Bienvenidos Con la naranana voy haciendo historia No se va a decir que esa yotra se tiene dicta Innovando el género dejo sin chamba a la escoria Yeah, men, el MC Davo, Kaleidoscopio, Estudio, Eric Vamos a hacer lo que venimos haciendo hace tiempo para la competencia Tú haces rap, rimas bien gacho Pero mantienes la esencia Pareces pati chapoy criticándome en la apariencia Les duele que un mocoso tumbó sus años de experiencia Sin hablar de droga, sin hablar de violencia Qué raro, solo convertí mis temas en un hit Volvió el David, ahora que criticarás de mi beat Traje para tu antojo cabeza y banana split Y aunque no creas tu rapero favorito me pide un fin Me llaman falso, será por comer con los discos que vendo Me critica tanto tonto que hoy en día no me sorprendo No me pierden de vista, van siguiendo mis pistas Y la música no se vende porque hay tantos artistas Dicen que no soy rapero, pero soy música y duele Tengo más seguidores que idiotas que salen en tele Para llegar aquí tienes que empezar desde cero A mí me gustó más la cantada que jalar de mesero Va de nuevo, soy el imán que envidiosos provoca Soy una mierda, entonces tú traes pura mierda en la boca Con pisto de HIV, viví lo que escribí Mano arriba a los que ahora quieran verme en el MTV Comparate a mi capacidad Como quiera voy a terminar haciendo historia Conociendo la vida, también haciendo memoria Un día estamos en el suelo y otro día estamos en la gloria Comparate a mi capacidad Como quiera mi público sigo causándole euforia Un día se fracasa y otro día se obtiene victoria Innovando el género dejo sin chamba la historia ¿Quién es más real? El que habla de droga y no la ha probado O el que cuenta su vida y la escuela en la que ha reprobado Raperito acepta todas las ideas que me has robado Te hago que me la chupes tanto hasta quedar jorobado Señor padre, perdón por este lenguaje tan obsceno Carecen de identidad, copian la forma hasta en que seno Me expando por todo el mundo, hasta en otros países sueno Tarde o temprano lo aceptarás, MCIDA o es el bueno Para unos el terror que dispara desde el caleido Para niños soy como el mejor juego que inventó Play-Doh Para gente en Youtube soy el responsable de riñas Y en la juventud soy el adulto que moja a las niñas Hacer música y ganar enemigos ya es un oficio Tu envidia te hace verte más pendejo que el patricio Saben lo que se aproxima ya que pa' muchos soy vicio Los mandé al precipicio desde que este tema dio inicio Comparate a mi capacidad Como quiera voy a terminar haciendo historia Conociendo la vida, también haciendo memoria Un día estamos en el suelo y otro día estamos en la rueda Comparate a mi capacidad Como quiera mi público sigo causándole euforia Un día se fracasa y otro día se obtiene victoria Innovando el género dejo sin chamba la escoria Dedicada especialmente para toda esa gente Sin vida que de una forma u otra Tratan de frenar, intentan detener algo masivo Cuando te expones al público es lógico Uno te apoya mientras otro te odia Hay quien habla a las espaldas Y como siempre existen los ignorantes Las copias Los que no hacen bien lo propio Y yo solamente me moví por mi cuenta Sigo, voy siguiendo el camino que me puse desde un inicio Ahora resulta que no soy rap por meterle un piano Que no hay en tu estudio Ay, también distingan bien el género Porque están confundiendo mucho el efecto del Melodyne O del Autotune En fin, cállenme teniendo mejores temas No porque no hable de políticos o del gobierno Dejo de ser la buena música Hay ochenta y cinco mil artistas por la calle Lo que debes de hacer es escoger a uno El que mas te guste Y por favor vivir feliz No te amares por mis logros Por mi culpa Vamos para arriba Estamos de vuelta Maniac Man El Nesto High quality Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Estoy donde estoy porque quiero Siempre verdadero Traficando música en el mundo entero Haciendo lo que me gusta hacer Tomar papel Y ser aquel que trae la miel Acida y dulce a la vez El que te pone a mover el cuello loco Cuando condecoró con colores cómicos Trágicos cosmos Lo que me diferencia del resto de perdedores Que no fui lo que querían Pero soy de los mejores Grabando en el mismo estudio pirata Bienvenido al barco homie El mundo es el mapa Si la fama llega no voy a perder el suelo Tampoco la humildad No quieras tomarme el pelo Soy lo que quiero ser Con el flow más amplio No cambio por darte gusto Mi gusto va a darte un cambio Pisando el fuego desde antaño El más rebelde del rebaño Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Seguimos en escena Nos hemos convertido en lo que suena Avanzando millas por cada paso Y nadie nos frena Detente Tengo más gente que el presidente Ya sonamos en México y en todo el continente Esto sale del norte No te gusta mi música Pues espérate a que me importe Pueden tirarme shit Y mi logro lo desvía Pueden tener cartuchos Pero mala puntería Soy moreno Pero siempre doy al blanco México anda con todo Y hasta cruzamos el charco Puedes hundir mi barco Pero no la tribuna Ni mi jefa me quitaba el micro Estando en la cuna Hey bro Tal vez yo no tenga el mejor flow Pero tengo todo lo que tengo Ya me acostumbré a cerrar pico Solo prende la compu Abre el adobe y ponme el micro Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Ando maquineándolo Ando traficándolo Mira como lo hago como quiero No me importa lo que usted me diga Porque soy un bandolero Hey, ya nos conoces J-Town en el mapa loco MBL Sigue presente Maniac Man El Nesto En el laboratorio Mando mucho de qué hablar baby Bienvenido Desde la CACHA Lo dejo a tu perro 2-0 Desde la CACHA Desde la CACHA Desde la CACHA Desde la CACHA Yo voy Yo sigo siendo la misma persona Que suelta la mierda directo a la cara Que nunca se oscena y con esto dispara Que no hay oponente o que nadie lo para Que no te sorprenda con la gente Suena Que suelta el veneno inyectado en la vena Lo siento, no bato, sale de mi boca la frase que dice Tu grupo a la pena Cada que tomo la pluma y escribo Me inspiro, lo pienso y siento lo que vale Parece por moda cuando el micro tomo Que pregunte el cómo y otro grupo sale Rapper feroz, ritmo veloz, estilo prego Sin hilagos me alcanza En casa preparo la mierda más cruda Y grabo en la carranza Rima atrevida y pegajosa Cada uno dice que cruzó esta mierda y por lo tan dolorosa Y va otro talento que goza Hip hop es que nunca salieron, fracasan y graban cualquier cosa Empecé y al público le interese Nunca tropecé y ahora soy todo un MC Me siento bien, ya no soy yo El género de misia dueña El perro sigue ladrando y esta es la mejor seña Porque es mi tendencia Ni yo te cifro esta ciencia Tiemblan sus patas cada vez que aguanto de presencia Tú mientras piensas cómo darme Y así es que tú entras No presumo a mi flota Pero búscame y la encuentras Que empache Rima marca Versace Si traigo el caché No levantes manos Nada más respeto Yendo al H Cines Es idá de ponértelo en cines Rompo el Guinness Y lo grabo sacrificando los fines Tú baja La luz cabrón que me meto en la caja Dile al DJ que te ponga mi rola Que a tu novia más le cuaja Ponte el ente Ha llegado el ente Y viene a darte frente Si no compras este Compra el de crónicas De un demente Maña Quién sabe Demacrado por mi graña Suena en México Colombia Chile Bolivia Y estoy asoñador Confundido Perdido entre lo dormido Escribiendo cosas Para ver si un día salgo de jodido Soy un pobre mantenido Y formulé mi mundo pink Cogiendo escondidas Y comiendo en el Burger King Tengo el poder ¿Quieres verme en escena? Llega el cover Pone tu rumbo de frente 3, 2, 1 Ring Game over